Y bueno, tenemos aquí a Cintia Celedón en cámara y estamos haciendo la conferencia de prensa que va a ser del Otaku Fest Nicaragua 2014 que se va a realizar en el Parque Japonés el domingo 6 de julio desde las 9 de la mañana en adelante, completamente gratis. Y ya está, vamos a ver con la Cintia Celedón en la Cintia Celedón en la Cintia Celedón también, es para los vámonos que se han agravado lo que están haciendo cuando están en juego va a ser difícil de conseguirlo completo y obviamente en el personaje se van a ir limitando tanto con chicos y hijos también los pequeños no se van a estar o 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 no se van a estar Zeta, para Anime Kinético y también para Bronis Radio Latinoamérica, ¿vos qué te parece participar en esta actividad que va a ser gratuita y para el pueblo? Bueno, primero que nada me está resultando bastante interesante y emocionante porque es la primera vez que trabajo con tantas personas que están súper interesadas en hacer algo que es de todos y para todos. ¿Vos crees que ha existido un precedente de una actividad que sea gratuita de este índole para los otakus en Nicaragua? En realidad para que sea así de gratis, donde todos estemos incluidos, esta es la primera vez y es lo que me parece tan grato, tan fabuloso, fantástico, genial. Yo los invito a todos, a todas las personas que estén interesadas en participar, en hacer un concurso, estar dentro de las actividades a que asistan este domingo 6 de julio en el parque japonés desde las 9 y media. Como ya mencionamos, la entrada es completamente gratuita, así que nadie se lo puede perder y si alguien está interesado en hacer dibujos o alguna exhibición o taller, participar de los concursos, puede enterarse en la página que se estará promoviendo en Facebook también del Otaku Fest 2014. Es incentivar a los chicos de conocer una nueva cultura, que es la cultura japonesa, que se vayan, que se diviertan, que vayan con sus padres. ¿Qué más? Como decía ella, también pueden participar en ciertos concursos como lo que es, obviamente, cosplay, concurso de dibujo, karaoke, y actuación también para actuar con sus propios personajes. ¿Qué más? En fin, hay mucha actividad en el mundo del anime, en el mundo del anime hay demasiada actividad. ¿El horario establecido que va? Bueno, el horario es a partir de las 9, así hasta las 9 hasta terminar, que probablemente sea hasta las 6. ¿Qué más? Clayly. Clayly.